No te vayas a tu amor, no te vayas a tu amor, no te vayas a tu amor, no te vayas a tu amor. Así que vente tranquila, que yo lo saco en su mano. No es que tu conciencia te caiga en la luna, sin ti te culpable. No siento jazarte, que te caiga en la espalda, por tanto en pegado, pero que quita la calidad, para que me he justificado, no me he justificado, no me he justificado. Vente tranquila, mujer, no te vayas a tu amor, 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 no te vayas a tu amor. Vente tranquila, que yo lo saco en la espalda, por tanto en pegado, pero que yo lo saco en la espalda, por tanto en pegado, pero que yo lo saco en la espalda, por tanto en pegado, pero que yo lo saco en la espalda, por tanto en pegado, pero que yo lo saco en la espalda, por tanto en pegado, pero que yo lo saco en la espalda, por tanto en pegado, pero que yo lo saco en la espalda, por tanto en pegado, pero que yo lo saco en la espalda, por tanto en pegado, pero que yo lo saco en la espalda, por tanto en pegado, pero que yo lo saco en la espalda, por tanto en pegado, pero que yo lo saco en la espalda, por tanto en pegado, pero que yo lo saco en la espalda, por tanto en pegado, pero que yo